La familia de los actores Mairín Villanueva y Eduardo Santamarina goza de una gran comunión y alegría, sin embargo, la pequeña Julia de 9 años, vive con un padecimiento que ha provocado que visite el hospital en diversas ocasiones. De acuerdo con Hola México, la hija de Mairín Villanueva nació con dismetría de extremidades inferiores, es decir, tiene una pierna más larga que la otra, situación que, de no atenderse en la infancia, puede generar estragos en la etapa adulta con dolores en la espalda así como una gran complejidad al caminar. Los actores como cualquier padre de familia, siempre buscan lo mejor para sus hijos y el caso de la pequeña Julia no es diferente, muestra de ello es que han optado que la menor sea operada en más de una ocasión y de este modo se reduzca al máximo esta discrepancia. En entrevista para Diario Basta, la hermosa Mairín Villanueva explicó que su hija seguirá visitando el quirófano hasta que cumpla los 20 años, edad promedio en la que las mujeres dejan de crecer. Hasta que termine de crecer va a tener más cirugías, ella ya lo sabe perfecto, así le tocó nacer, como cuando te tocan nacer con debilidad visual, pues vas a que te chequen la graduación, es algo que ya es parte de su vida. Por otro lado, la hermosa actriz que participa en Vecinos aseguró que han sido varias las ocasiones que han operado a su hija, pues tanto ella como su esposo buscan que tenga una vida plena. No te podría decir exactamente, pero si lleva algunas con amor todo se puede. Solamente quien vive esa parte sabe cómo se va viviendo, porque independientemente de que nosotros estemos empapados y seamos sus papás, ella es la única que vive esa parte y nosotros le damos amor. El Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, CMOT, señaló que la dismetría de extremidades inferiores es uno de los problemas más comunes entre los niños mexicanos y que en 9 de cada 10 casos se da desde el nacimiento, a pesar de los años, este padecimiento sigue sin tener un origen en específico. El CMOT destacó que en la mayoría de los casos, esta situación es detectada de forma tardía, incluso en la etapa adulta, por lo que ellos exhortan a los padres que lleven a sus hijos a temprana edad con un ortopedista para que tengan el tratamiento adecuado. Con información de Hola México, TV Notas y Diario Basta, fotos de Instagram y el diario de Yucatán anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments. ¡Gracias!